Hola, soy Rocío del Pilar de la Dirección General de Bibliotecas y me da muchísimo gusto estar aquí porque estamos en la primera emisión del programa Brota Palabrota, un breve espacio donde hablaremos de literatura, de novela, de cuentos, de poesía, donde la palabra va a ser la protagonista de este espacio y para ello el día de hoy hemos preparado algo de verdad muy especial porque hemos invitado a Diana Tejeda Hola Diana, que es asesora de Fomento a la Lectura, también de la Dirección General de Bibliotecas y está con nosotros para hablarnos de un tema que seguramente les va a gustar muchísimo que es de la obra El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes déjenme comentarles que Diana es una estudiosa de la obra, dado que pues es una lectora ávida además muy joven también y pues la hemos invitado para que los contagie de este gusto de leer esta obra que de repente para algunos nos cuesta trabajo, en algún momento de nuestra vida sentimos que era una obra muy fuerte, a lo mejor muy pesada, muy complicada, pero estoy muy segura que Diana nos va a contagiar de esa emoción y de este gusto por conocer al autor y a los personajes de esta espléndida obra Diana, bienvenida Hola, buenas tardes Rocío, primero quiero agradecer por la invitación y pues efectivamente vamos a estar hablando un poco sobre El Quijote, sobre la importancia de esta obra, pero sobre todo me gustaría recalcar que no es una obra a la que hay que tenerle miedo, al contrario, creo que podemos aprender mucho de ella y podemos encontrarnos en el personaje, muchas similitudes que tengamos con él, ¿no? Muy bien, Diana, yo quisiera preguntarte, ¿quién es El Quijote? O sea, todos hablamos de El Quijote y nos suena así un personaje muy especial, muy de época, de caballerías, pero ¿quién es? Adentrándonos en esta fantástica historia, ¿qué nos puedes decir de este personaje? Claro, pues bueno, como bien dice al inicio del libro, Don Quijote es un hidalgo, un poco venido a menos, ya pobre y él es un personaje, un ávido lector de libros de caballerías en la época de Cervantes, los libros de caballerías eran como el género más popular, ¿no? y la gente pues leía de manera bastante recurrente este género, sin embargo, pues como sucede con todas las temas que se popularizan, llega un punto en donde todos empiezan a escribir del mismo género y se llega a tópicos comunes, a lugares recurrentes, entonces pues la calidad literaria de la obra tiende a bajar o que se repiten, ¿no? los mismos temas entonces Cervantes con El Quijote pues quería hacer precisamente una crítica, ¿no? y pues Don Quijote es un ávido lector, como ya había mencionado y entonces lee tantos libros de caballerías que llega un punto en donde enloquece por completo y se encuentra tan fascinado por estas historias que comienza a armarse como caballero y en una época en donde no existían los caballeros andantes él sale en búsqueda de aventuras, ¿no? y ¿cómo lo va a hacer? pues va a buscar a un fiel compañero a su fiel escudero, Sancho Panza, que es un campesino del lugar en donde él reside, que es La Mancha y pues por supuesto, como todos los caballeros andantes también tiene a su princesa, ¿no? que es Dulcinea del Toboso así es, Diana, ¿y en qué contexto se escribe esta obra? ¿podrías describirnos un poco estos paisajes, estos ambientes como para ir adentrándonos, ¿no? a esta atmósfera de la época claro, pues cuando El Quijote se escribe es una época de muchos cambios sociales, ¿no? y obviamente Cervantes en El Quijote pues refleja mucho todo eso El Quijote se escribe en dos tomos, ¿no? actualmente lo leemos pues como en un solo libro pero en un inicio se publica la primera parte en 1605 y 10 años después se realiza la continuación de este libro en 1615 y el autor fallecerá un año después de esto sin embargo, bueno, pues nos deja un legado maravilloso y una historia que obviamente pues sufre una transformación porque el personaje en un inicio es de cierta manera y poco a poco pues se va transformando y también todas las aventuras que él vive lo van transformando a él también Así es, y Diana, ahora que nos narras justamente estos, un poco estos aspectos y esta época, tú encuentras algunas cosas que pueden ser vigentes que pueden contactar, relacionarse con nuestra época actual siendo que bueno, del año 1600, digo, han pasado varios siglos pero a lo mejor eso es lo que a veces detiene, ¿no? acercarse a la obra porque puede parecer que pues ya no son cosas actuales que ya son personajes que nos cuesta mucho trabajo comprender y pues lo vemos muy lejano pero, ¿qué cosas, qué aspectos si nos reflejan en la actualidad? Pues yo considero que si hay bastantes cosas que siguen siendo actuales en específico pienso en un episodio del primer tomo que habla del discurso de Marcela, ¿no? Marcela es una pastora en este capítulo ella habla sobre la libertad de decisión y sobre el hecho de que pues ella no quiere que la case, ¿no? ella no quiere estar en un matrimonio por conveniencia quiere seguir haciendo las actividades que ella realiza y el pensar que en un libro de hace más de 400 años está este discurso, si lo trasladamos a la época moderna pues sigue siendo algo bastante vigente, ¿no? que aún hoy en día pues se sigue hablando de la equidad de las mujeres en la sociedad y de esta capacidad de tomar pues precisamente las decisiones, ¿no? ese es un ejemplo y en general creo que Don Quijote nos enseña el gran valor de siempre estar defendiendo lo que opinamos, ¿no? porque al ser un personaje pues que en la sociedad es visto como loco muchas veces no se le toma tan en serio pero Don Quijote dice cosas que muchas veces resultan mucho más coherentes que lo que dicen, ¿no? los personajes que están en esa sociedad y creo que el hecho de defender tu verdad el hecho de defender lo que tú opinas lo que tú ves, la visión y la ideología que tienes del mundo es algo que no se debe de perder hoy en día entonces por eso yo considero que sigue siendo muy vigente Diana, en este primer momento cuando tú te acercas a la obra, me supongo que fue en nivel secundaria secundaria y ahí ¿qué te pareció? ¿qué emociones recuerdas? ¿qué idea te dejó este primer acercamiento a la obra? claro, pues en este primer acercamiento debo decir que tuve la fortuna de que no fuera una mala experiencia recuerdo que nuestra profesora de aquella época nos pidió que hiciéramos un cómic y entonces a cada uno de los alumnos nos asignó un capítulo no recuerdo el número del capítulo que me tocó pero sí me acuerdo de la historia y es un episodio que no es tan conocido pero que hoy recuerdo con muchísimo cariño porque fue mi primer acercamiento como tal al Quijote y el episodio trata de la carta que Don Quijote le quiere entregar a Dulcinea del Toboso que es su amada y entonces le pide, le encomienda a Sancho que entregue esta carta Sancho Panza por cuestiones del destino no entrega la carta y al pensar que Don Quijote se va a enojar mucho porque era un hombre bastante iracundo pues decide como inventar que sí la entregó y entonces él se crea como una historia de cómo fue al entregarle la carta pero Sancho Panza está pensando en Dulcinea como la persona que es que es una campesina y Don Quijote está pensando en una princesa entonces la expectativa que Don Quijote tiene del encuentro es que bueno, seguramente estaba el campo lleno de flores y que ella olía rosas y Sancho Panza está más bien pensando en relatarle que llegó con la campesina que estaba arando el campo y que olía sudor porque pues estaba trabajando entonces es muy gracioso y creo que es un episodio que es un gran ejemplo de cómo es la obra y de este contraste siempre entre la realidad de Don Quijote que es un mundo de caballerías y la realidad de los demás que están en la sociedad del siglo de oro y que definitivamente no creen que existan caballeros andantes ni princesas que necesiten ser rescatadas eso es fíjate que ahora que estás mencionando todo esto que también bueno recuerdo mi experiencia cuando me acerqué a la obra y que en efecto nos revive cosas muy graciosas hay momentos en los que puede serte realmente muy risible todo lo que sucede y que este personaje con toda su locura siga aferrado a sus ideales siga creyendo en lo que considera debe hacer como ser humano me parece un ejemplo también muy importante estamos también invitando con este comentario con tus palabras con tus experiencias como lectora a los maestros también a que acerquen de una manera factible amable esta obra a los alumnos a los jóvenes, adolescentes de secundaria pero que les podrías recomendar tú Diana a estos profesores que nos están viendo y que además también seguramente ellos están muy interesados en recomendar la obra y en que la disfruten tanto como se disfruta cuando uno puede abrirse justamente a esta oportunidad literaria y a estos mundos claro pues mi recomendación para los profesores y profesoras de secundaria es siempre pues entender que obviamente el libro va a tener palabras que sean complicadas de entender mucho más para un alumno de secundaria pero que no por eso debemos tener miedo al texto actualmente hay sin fin de adaptaciones para niños, para adolescentes entonces tal vez sería buena idea acercarnos primero a alguna adaptación y ya después irnos al texto original y sobre todo pues tener muy claro qué es lo que nos gusta de la obra para poderlo transmitir finalmente en una edad en la adolescencia los niños no necesitan tener conocimiento de absolutamente toda la obra y leer el libro completo pero es una excelente oportunidad para que sea un primer, segundo, tercer acercamiento y que ese acercamiento sea sobre todo un acercamiento positivo en mi caso pues la estrategia de la profesora fue hacernos hacer un cómic que es más dinámico que no solamente implica leer sino que también ya implica con eso que leíste ahora dibuja haz diálogos hazlo divertido hazlo dinámico entonces creo que hay que pensar mucho en estrategias lúdicas que puedan resultar atractivas para los y las alumnos Diana y ahorita que estás mencionando eso me surge la idea ¿cómo ubicas tú a este personaje en la actualidad? ¿qué estaría siendo el Quijote como personaje después de de una situación ¿no? y durante esta situación difícil de de pandemia que hemos tenido en el mundo ¿qué haría un personaje aquí y ahora? Bueno, yo creo que Don Quijote sería youtuber sería fanático de las redes sociales haría su canal de literatura en donde contaría sus relatos como caballero andante estoy casi segura de eso sería muy divertido pensar en Don Quijote en la actualidad y obviamente tendría muchos haters pero también yo creo que tendría muchos soñadores como él que lo seguirían que compartirían sus anécdotas en fin yo creo que sería todo un influencer Muy bien bueno pues ya tenemos varias ideas que nos ha compartido Diana para los profesores para que disfruten tanto aplicando estas estrategias de lectura para acercar esta obra a los adolescentes y también por otra parte los adolescentes que nos ven pues como bien lo mencionaba Diana al inicio de este programa pues no le tengan miedo acérquense a diferentes versiones ligeras y que poco a poco seguramente los irán llevando de la mano a otras versiones más completas y más especializadas estoy segura que lo van a disfrutar y bueno Diana para ir terminando esta primera edición de Brota Palabrota donde estas palabrotas a final de cuentas crecen porque nos abren puertas nos abren ventanas a asomarnos a otras posibilidades de la literatura ¿Qué consideras tú Diana que podría hacerse para disfrutar de la literatura enriquecer el vocabulario hacer de la lectura una práctica cotidiana dinámica amable y disfrutable Bueno yo creo que para esto es necesario remontarnos a cómo era la recepción en la época de Cervantes en aquel entonces mucha gente no sabía leer ni escribir y entonces lo que hacían es que las personas se juntaban en un mismo espacio y había un lector profesional que era un experto en modulación de la voz gesticulación en general en la representación teatral y entonces hacía una lectura dramatizada una lectura en voz alta dando énfasis a cada personaje a cada situación dependiendo de lo que solicitar el texto entonces creo que sería muy entretenido y divertido regresar a esa forma de recepción a esa forma de lectura y hacerlo en voz alta tal como era en la época de Cervantes y sobre todo eliminar esta idea de que la lectura tiene que ser algo que se hace en solitario que es aburrido que en silencio al contrario yo creo que la lectura es muy sonora y hay que regresar a esa forma de recepción entonces esa sería mi recomendación muy bien pues yo te agradezco muchísimo Diana pero además me dejas con el antojo de escuchar algunos episodios de Don Quijote que seguramente los tendremos en nuestro próximo programa de Brota Palabrota ya estaremos adentrándonos a estos pasajes fantásticos pero también muy especiales y de mucho humor de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza así es de que los invito a que estén con nosotros en nuestra próxima edición de Brota Palabrota porque van a escuchar algunos de estos episodios en maravillosas voces y sigue abierta la invitación para que nos sigan para que también puedan compartir con nosotros de esta obra maravillosa de la literatura universal y pues muchas gracias nos dio mucho gusto estar aquí muchas gracias Diana al contrario ya te vemos en el próximo programa claro que sí gracias a ustedes por vernos por escucharnos y recuerden que fomentar la lectura es un placer que vale la pena compartir hasta pronto hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.